Hola, soy la doctora Elvia Canseco, cirujana del Berkeley Eye Center en el nuevo consultorio del este de Houston. Ya estamos atendiendo consulta en este consultorio, así es que llámenos para un examen de la vista para usted y su familia. Al visitarnos en el nuevo consultorio del este de Houston, usted tiene acceso a la tecnología más avanzada y también a nuestro increíble equipo de cirujanos del Berkeley Eye Center. O sea que llámenos al 832-995-2613. Gracias por ver el video.